El prestigio tecnológico e industrial de Alemania precede a sus productos, disfrutando de una imagen país que aporta un gran valor añadido a todo cuanto fabrican. Por eso queremos conocer qué supone para una empresa tecnológica competir en este mercado. Visitamos la sede de Arquimia en Leganés, una pyme que fabrica componentes electrónicos para sectores tan exigentes como la automoción y la industria aeroespacial. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido a Quimia, Javier. Bonito edificio, en el polígono tecnológico de Leganés, el más tecnológico, ¿no? Sí, es un sitio perfecto para desarrollar una actividad como la nuestra. ¿A qué se dedica exactamente vuestra empresa? Pues mira, yo creo que lo mejor es que me acompañes y te lo enseño en el laboratorio. Venga, vamos allá. Pasa. Gracias. Muy bien, tenemos que ponernos batas porque esto es un área controlada. Mira, Javier, este es nuestro laboratorio donde hacemos todas las actividades de verificación de los productos que desarrollamos en la empresa. Son microchips, componentes electrónicos con la particularidad de que están desarrollados para su uso en aplicaciones espaciales. ¿Y esto es lo que lleváis a Alemania? ¿Esto es lo que estáis exportando a Alemania? Se exporta a todo el mundo. La relación con Alemania, en este caso, es que la tecnología básica que utilizamos para la fabricación está en Alemania. Es un socio que tenemos en Alemania que se dedica a la fabricación de estos chips. Nosotros los diseñamos y ellos los fabrican. ¿Los alemanes están sumamente tecnológicos y avanzados como pensamos? Bueno, realmente no es una cuestión de estar avanzado. Nosotros también estamos muy avanzados. Los alemanes lo que pasa es que disponen de más dinero para implementar según qué tecnologías. En España no hay ninguna fábrica que sea capaz de fabricar, perdona la redundancia, este tipo de tecnología y tenemos que irnos fuera. Tampoco hay muchas en Europa. La mayoría están en Asia. ¿Y hubo muchas dificultades en todo ese proceso a la hora de conseguir contratos, a la hora de daros a conocer en el mercado alemán, que es muy competitivo en todo lo que tiene que ver también con la tecnología? Bueno, una de las barreras fundamentales es reconocer, o conseguir, mejor dicho, el reconocimiento de las instituciones alemanas que nos tenían que apoyar. En esto nos ha ayudado mucho el apoyo de nuestro socio allí, que ha hecho entender a estas autoridades que el trabajo en Alemania necesitaba del apoyo de una empresa española. Estamos viendo aquí componentes destinados al espacio, como este que nos has enseñado en este ordenador, pero luego tenéis otro tipo también de actividades allí, ¿no? Uno de los objetivos, de hecho, de ir a Alemania es abrirnos la puerta a otra industria. Entonces, una vez que nos hemos implantado allí, pues estamos ahora en diferentes procesos para transferir la tecnología nuestra a otros sectores, automoción, salud. Era uno de los objetivos, pues porque la industria alemana es mucho más numerosa y más potente que la española. Y el hecho de estar allí, pues es una posibilidad adicional para que nuestros productos realmente se puedan incorporar a un mercado que desde aquí pilla un poco lejos. Pues mira, Javier, esto es una aplicación a salud de tecnología desarrollada para espacio. Se desarrolló para dar apoyo a los astronautas en la Estación Espacial Internacional, en sus actividades allí. Y nosotros lo que estamos haciendo es hacer una transferencia a salud para hacer un guante que sirva para rehabilitar personas con problemas de movilidad en sus manos. Eso parece una película de ciencia ficción, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Esto para qué sirve, Francisco, por ejemplo? Bien, pues mira, esto se llama un actuador. Es un actuador para espacio que se utiliza para retener y para soltar dispositivos en el espacio que estén mecánicamente sujetos. Por ejemplo, los paneles solares. ¿Y lo podríamos ver cómo funciona? Aunque no tengamos el panel solar. Aquí no tenemos el panel, claro, porque no tenemos sitio. ¿Pero cómo funciona el dispositivo? El dispositivo tiene, aquí viene una tuerca que tendría que venir sujetando el panel y nosotros cuando lo actuamos lo que hace es soltar esa pieza para que el panel se despliegue. Le damos al botoncito. Ahí va. Bueno, pues esto que ha salido aquí se iría con el panel y el panel se estaría desplegado. ¿Esto lo estáis vendiendo en Alemania, por ejemplo, para satélites que se lanzan desde allí? ¿O es para la Agencia Europea del Espacio? O sea, ¿para qué satélites se está utilizando ya este dispositivo? Bueno, esto está ahora mismo en periodo de validación para un par de satélites de la Agencia Fácil Europea. Son pequeños satélites en este caso. Y nuestra expectativa es que se monte en la mayoría de los satélites que se monten en Europa. O sea, que estar en Alemania, Francisco, facilita también luego estar en contacto con otro tipo de mercados que desde aquí sería más complicado. Claro, Alemania es una referencia en tecnología espacial. Entonces, cuando una empresa china o japonesa o de otro país asiático buscan una tecnología que es para ellos crítica, pues ven a Alemania como una referencia. Entonces, nosotros vendemos desde allí lo que nos ayuda a llegar a esos mercados. Bien, Javier, ahora donde estamos es el área de ingeniería. Ingeniería para una empresa como la nuestra es fundamental porque es donde realmente se genera el producto, donde se hace el desarrollo, donde se hacen los diseños, donde está la mayor parte del valor añadido. Esto, Francisco, son aportaciones de un alto valor tecnológico. ¿Cómo lo han recibido en Alemania? ¿Ellos tenían esa idea de la tecnología española? Esa es una buena pregunta. De hecho, lo que se refiere a la tecnología que aportamos nosotros es algo que no es muy común en Europa, ni en Alemania, ni en otros países. Hay muy pocos grupos capaces de desarrollar eso y a nivel de empresa aún menos. Es una actividad más restringida hasta hace poco a universidades, que nosotros hemos incorporado a una visión empresarial y que encajaba perfectamente con la visibilidad o las intenciones que tenía nuestro socio tecnológico allí. Ellos fabrican y nosotros diseñamos. Ellos no encontraban en Alemania una empresa con la capacidad de diseño que nosotros tenemos. Bueno, Francisco, esto es todo lo que podemos ver aquí. Solamente nos queda ir allí a Frankfurt Oder y es lo que va a hacer mi compañera Laura Lobo, que va a ir a visitaros para ver cómo trabajáis allí. Estupendo. Así que nada, ha sido un placer conocerte y a seguir trabajando así de bien. Muchas gracias. Encantado, Francisco. Hola, Ferran, buenos días. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, ¿me has citado aquí en Frankfurt Oder? Eso es, bienvenidos. Muchas gracias, estamos a una horita más o menos de Berlín. Eso es, a unos 100 kilómetros de Berlín, en la frontera con Polonia. Si no me equivoco, Alquimia está en Alemania desde el año 2014. 2014, eso es. ¿Y el desembarco cómo fue? Bueno, pues fue interesante, no fue demasiado complicado, porque al final estamos en Europa y eso facilita mucho las cosas, en cuanto a temas de papeleos y logística. Hemos tenido mucho apoyo de la administración local aquí en Frankfurt Oder y también de la regional a nivel en Brandenburgo. ¿Vuestros socios están aquí? Están en Frankfurt Oder, eso es. Si quieres, vamos, podemos ir a conocerles si te apetece. Oye, pues perfecto, si puede ser. Muy bien, seguro. Venga, vamos. Pese a que la ciudad no es demasiado grande, sí que hay cierta tradición en microelectrónica, porque bueno, en la época 60, 70, la época del comunismo, aquí esto era el centro de desarrollo de circuitos integrados para todos los países, digamos, del núcleo soviético. Y aquí tenemos nuestro centro de diseño, nuestra oficina, donde diseñamos los chips y enfrente de la oficina tenemos a nuestro socio, IHP. Pues venga, vamos. Por favor. Bueno, Laura, aquí te vamos a enseñar uno de los laboratorios de IHP. Esto es un laboratorio de electrónica. Y él es Anselm. Hola, Anselm, ¿cómo estás? Hola, Fernan. Sí, es verdad. Hola, Laura. Anselm es uno de los ingenieros de IHP, tanto de diseño como de la parte de test. Y aquí lo que haces es hacer medidas eléctricas en uno de los chips en los que estamos trabajando juntos. Las empresas españolas aquí en Alemania son competitivas. Pues Fernan, muchas gracias por hacerme de anfitrión aquí en Frankfurt. Hola, un placer. Y tenéis por aquí, cuando queráis, aquí estamos para vosotros. Muchas gracias, os contaremos. Anselm, un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!